Buenos días, buenas tardes, buenas noches y de parte de acá de los Cule del Pueblo, yo soy Rey Cule, quiero desear una feliz Navidad para toda la linda comunidad de Barcelona, de Barça, de nuestra pasión, de la gente futbolera y toda la gente de Nación Braurana de parte de Cule del Pueblo, de este servidor que somos una gran familia, quería desearles un feliz Navidad. Es lo más importante, estar vivo, estar en compañía de la familia, los amigos y la gente que nos quiere y nos apoya, mucha fuerza, mucho ánimo en estos tiempos de bonitos pero también nostálgicos, así que mucho ánimo y nada, seguir para adelante luchando, luchando por las metas, que el año que viene pues sea muy próspero para todos en general, para todos los creadores de contenido y para todos los seguidores y todos los suscriptores, toda la gente que tiene un sueño que luche y pelee por él. Aquí de parte de Rey Cule del Pueblo, visca Barça hoy, mañana y siempre. Merry Christmas, feliz Navidad y mucha salud. Gracias por el privilegio de su tiempo. Gracias a ustedes que nos ven, que nos apoyan, que nos dejan su like, que nos comparten nuestro contenido. Sin ustedes nosotros no seríamos nadie y no podríamos seguir haciendo directa, programas, trabajar para ustedes. Muchas gracias de todo corazón. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Chao.